La primera mirada de Luis juez, Luis, vos destapas una olla, lo dijo el ministro de economía, y en contra, curro, pus, chanchullo, choreo, buenas noches. ¿Cómo va? En eso yo le admito al presidente, le doy la derecha, ¿no? Es muy poco factible que voy a hablar del gobernador de mi provincia porque de los otros no sería... No tienen vocación para la austeridad, no existe. En Córdoba tenés 25 ministerios, con 10 podría funcionar enormemente. De los 25, 10 son agencias que están exentas del control de la fiscalía del Tribunal de Cuenta Provincial. Como si esto fuera poco, antes del cambio de autoridad, el 10 de diciembre modificaron la ley para evitar control del Tribunal de Cuenta y generaron fondo reservado en dos ministerios que no lo tenían y en la presidencia del Tribunal Superior. Ahora, cuando vos le decías a la política, ajustense ahí, empecemos por ahí, yo si fuera el gobernador de Córdoba para taparle la boca a mi ley, hubiese arrancado con una terrible política de austeridad. Ahora, ¿es cierto que usa el avión de la gobernación, Charchora, para venir de Córdoba? Sí, es cierto, y parece una boludez, pero no es una gilada. Si vos hizo 18 viajes a 7.500 dólares cada vuelo, ida y vuelta, 15.000 y pico, cuando podría hacerlo en vuelo de línea, como lo hacemos todos los que venimos acá, o en el auto particular, como lo hemos hecho permanentemente cada vez que los que tenemos que venir a Buenos Aires. Bueno, es muy interesante. Pero parece una cuestión de escápida, pero muestra con claridad hasta dónde está dispuesta a ajustarse la política. Y lo digo haciéndome cargo de la que me corresponda. ¿Hasta dónde está dispuesta a ajustarse la política? Yo no veo, no veo, y vos Pablo el otro día mostrabas el tema. En la municipalidad de Córdoba multiplicaron a 560 cargos, cuando la municipalidad funciona con 220, 215, como mucho, todos con sueldos promedios de un millón y medio de pesos. Esto también hay que decirlo. Ahora vamos a volver a eso. Quiero decir también que si hay un nuevo rango de la política, y hay que revisar para atrás, Rodríguez Larreta y Gerardo Morales... Totalmente. Porque los mismos que hoy cuentan los viajes de Yardora han contado de todos los gobernadores durante el 2023 que usaban los aviones privados y aviones de la gobernación. Bueno, o sea, a lo mejor estamos frente a un nuevo tiempo de la política, que como dicen señores, esto no se permite más. Está claro. Hay que tener cuidado con esto, ¿no? Sí, pero también yo te voy a hablar con franqueza más, Julio. Dale. Hay que ponerle un límite a mi ley. Él no puede tirar con escopeta. Y este es el momento porque lo queremos acompañar. Yo no soy un choro, un bandido, no soy de ninguna casta, no soy ningún ladrón, y podría hacerme el boludo y mirar para el costado porque podría decir no me siento aludido. Pero no es la forma. Y bajo el pretexto que mi ley viene a cambiar la pauta cultural, bueno, hay un montón de gente que la quiere acompañar. Que no somos de la libertad avanza, que no le vamos a pedir nada, que no necesitamos nada, que lo queremos acompañar con absoluta sinceridad. Y es injusto que le pegue a todo el mundo. Es injusto que lastima a todo el mundo. Enfócate en los temas, enfócate en los choros, enfócate en los ladrones, enfócate en los sinvergüenza. Con nombre y apellido y contá conmigo y con un montón de tipos, con miles de tipos. Vos hablas de Grabois, pero para que Grabois haga esta obra, hay políticos, intendentes y gobernadores que permiten que estas cooperativas funcionen, que tampoco nadie los controla. Entonces da el nombre y apellido de quienes son los tipos que permitieron que Grabois con el programa de mejoramiento de Villa podrían haber entrado. Porque ahí está la casta. Entonces yo tengo la obligación, porque veo que va avanzando el tipo y pareciera que tiene una tolerancia, bueno, me está mole, porque mi ley diga cualquier pelotudez, que ofenda a todo el mundo, que lastima a todo el mundo. Porque eran hace poco también, ¿no? No, bueno, pero tampoco... Porque yo le adjudico, debo ser el tipo que hace un año y medio vengo advirtiendo que mi ley se iba a quedar con la presidencia de la nación. Por nuestros errores, por nuestras vanidades, por nuestros problemas, por nuestras miserias personales. Ahora también... Hay que saber, hay que decirle al tipo, no es así, viejo. No es así pegándole a todo el mundo. Yo no vivo en una cueva de ratas. Decí quiénes son las ratas del Senado. Yo soy un tipo honorable. Entonces, ¿y te quiero ayudar? Y vos me decís, es rata. Entonces te decís, no, loco, mira, ¿sabe qué? Me voy a cruzar de brazos y que te vaya como Dios quiera. Y no quiero hacer eso, porque sabés que una cosa, Majul... Bueno, tampoco está bueno, ¿no? Que haga nadie eso. Pero, quizás está malo. Pero sabés cuál es el problema, Majul, que es lo que no entiende mi ley y que ustedes que hablan con él se lo tienen que decir porque yo le pedí a hablar y no, o sea, se lo volvó, se lo diga al ministro. Sí, pero nosotros no somos quién para decirle a ningún presidente. No, no, vos sos un periodista honesto, vos sos un tipo honorable, vos sos un tipo que la cura, vos sos un tipo que genera recursos, vos sos un tipo que genera trabajo. Entonces hay que decírselo a mi ley. Porque digo, si no el tipo con esta conducta, esta idea de creer que se puede llevar y que él es el único prístino, el único decente, el único honorable, viejo, acá ahí están las instituciones, dentro de la ley todo, vamos a hacer todo dentro de la ley. Entonces si el tipo cree, fíjate vos que por la soberbia el otro día había logrado 140 votos por una ley, falta de conocimiento, de picardía, de saber cómo es la cuestión volvimos todo a focacero. Yo digo, porque la verdad, una cosa es hablar de Grabo, y no voy a hacer nombre propio, pero digo, una cosa es hablar de toda esa banda de tipos que están agazapados para comerle el hígado a mi ley, otra cosa son los que lo queremos ayudar. Ahora, si nos va a meter en el mismo pelotón de los bandidos, de los sinvergüenzas, de los choros, de los que lucraron con la política, vamos a terminar complicado, porque yo conozco la historia de esta Argentina y te quiero decir esto para que lo entienda Javier Milay, el presidente de los argentinos. Mi suerte también está en el auto de Milay, si él se hace boste y se destrola, mi futuro, el de mis hijos y el de mi nieto, también está junto a la suerte de Milay, porque si a Milay le va mal, el que vuelve es el kinerismo, y yo he sido perseguido, denunciado, apretado, con operaciones de la SIDE, entonces, yo ruego a Dios que le vaya bien, pero necesito que este hombre se enfoque, porque los cambios que tiene que hacer, que son profundos, porque tienen que ver con pautas culturales, necesitan sostenimiento, necesitan perdurabilidad, entonces no se puede encular, si yo digo, che, no se gobierna por DNU, no se gobierna por plebiscito, bancate, construíte una mayoría parlamentaria, te queremos ayudar, te queremos acompañar, por eso digo, a los que tienen la posibilidad, hablar con el presidente, no es justo, yo lo entiendo, está envalentonado, está en su mejor ambiente, está con su mejor discurso, y se va a su mejor momento, que fue cuando ganó. Perdón compañeros, quizás está planteando algo estratégico, ¿no? O quizás es así, algo más simple, o quizás es así, algo más simple. ¿Qué es así, pelado? ¿Y qué es así? ¿Qué mi ley es así? ¿Cómo es así? ¿Cómo vos lo estás describiendo? ¿Cómo lo vemos? No, no, yo no estoy aseverando eso. Es que mi ley es así. Digo, sí, mi ley lo vimos así como panelista, lo vimos así como candidato, lo vimos así como presidente, capaz que es más simple la mirada. Pero, pero, pero tipo, yo no lo estoy justificando, te estoy diciendo así, pelado, una cosa es ser panelista, una cosa es ser presidente. Yo lo tengo en claro, te estoy diciendo... Entonces, ¿no lo podemos ayudar para que este presidente no fracase? Te estoy diciendo que a veces no hay que buscar tantas elucubraciones. Bueno, pero si no estoy buscando, yo no pretendo que hagamos una interpretación psicológica del presidente. Ahora digo, si a mi ley le va mal, ¿vos crees que a vos te va a ir bien? Si a mi ley le va mal, ¿vos crees que a algún decente en la Argentina le va a ir bien? Le voy a ir como el culo a todo. Entonces necesitamos advertirle al hombre que también hay alguna mecánica. Probablemente él diga, no, yo uso esta cuestión porque a mí esto me genera la posibilidad de que temas se instalen, que pum, que pam. Pero lastimás enormemente a un montón de tipos honorables. Luis, ¿cuál es la consecuencia? O sea, ¿cuál crees vos que es el riesgo de esta postura? ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es, qué es chocarla para vos, que fracase? Que claramente lo que quiera hacer, que podamos coincidir absolutamente en el cambio cultural, termine fracasando. Y termina fracasando cuando el tema no se puede consolidar en serio. Cuando vos no podés profundizar en serio. Ahora vamos a hablar de los fideicomisos. ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Cuáles son? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son? Contá conmigo, quiero hacerlo de goma. ¿Quiénes son los empresarios? ¿Cuáles son los grupos económicos? ¿Quiénes son los políticos? Esta es la forma. Vos tenés que poner arriba de la mesa recién Pablo a los gritos decía, bueno, pero también pero esto tiene que ir a la justicia. Porque si van, bueno, vamos loco de una vez por todas terminemos de hacer cacareo al aire y vamos en serio ¿Quiénes son los que se chorearon en el país? Y metámoslo en cana. Pero si no, viste, vos tirás con un escópete y un montón de perdigones le pegan a un montón de tipos que te quieren ayudar. Y yo creo que quiero ayudar y siento que lo quiero abrazar, lo quiero ayudar en un montón de cosas, le quiero con... Y... Y... Las cachetadas, ese nido de rata que son... Viejo. ¿Con qué ganas te sentás a defender? ¿Con qué ganas te sentás a defender si el tipo por el que estás poniendo la cara te pone en el mismo lugar que están los delincuentes? Luis, la estrategia política con los gobernadores y hago un acento en los gobernadores peronistas, está pulseada por el tema fondos. Quizá es inédito en el manual de la política. ¿Le parece bárbaro? Eso te quiero preguntar. Mirá, le asisto. ¿Él se puede sentir traicionado por la rata? Claro. ¿Cómo no se va a sentir traicionado si le digo a la caja más importante, el ANSES, el ministro de transporte, para que para Córdoba es clave, el presidente del Banco Nación, que para una provincia productora el Banco Nación es el banco con el que se manejan los productores. Y obviamente debe pensar, pero para que te di todas estas cosas, obviamente que esto es parte de un acuerdo preelectoral mucho antes de la PASO. Y no me podés votar en contra. Y puede sentirse ahí traicionado y yo la asigno, realmente creo que jugaron a la picardia. Creo que los gobernadores, te lo decían recién cuando arrancaba el programa, no tienen vocación de austeridad. Los tipos les importan tres pedos, quieren seguir gastando y no quieren gastar a ellos. Quieren seguir gastando y dame la que me... Creo que está bien, está enfocado, está orientado. Lo acompaño en la discusión cultural, lo acompaño con el tema del dispendio del dinero público en pelotudeces cuando la plata tiene que ir hoy a los jubilados, hoy a la salud, hoy a la educación. Lo acompaño, Mori. Pero digo, esa discusión cultural hay que ponerle nombre y apellido porque cuando vos no le pones nombre y apellido te aparece cuánto demoró Cristina en aparecer 60 días y así van y apareciendo. Vos lo ves en los programas de televisión, aparecen estos personajes de extrema corrupción dando lecciones de honestidad, advirtiendo y augurando el club del helicóptero. Entonces digo, loco, pero no estás viendo vos que esto está pasando. Le estamos dando pantalla a un montón de bandidos que no tienen autoridad moral para hablar. ¿Por qué pasa esto? Y bueno, porque vos lo agarras, mañana lo agarras y mira, no vengo a ser de abogado de nadie, a pesar de que tengo 35 años como abogado penalista. Pero no es justo que lo agarre Lopen Murphy. Lopen Murphy es un tipo honorable y yo no tengo ni bosta que ver con Lopen Murphy. Y digo que le he hablado tres veces en mi vida con él. Pero es un tipo decente, es un tipo honorable, entonces no le podés pegar como si le pegara a Cristina, como si le pegara a Alberto. Tenés que diferenciar un poco. Tenés que animarte porque vos tenés que seguir con esa idea cultural, esa idea de cambio, porque la gente te bancó eso. Pero también tenés que ser, tenés que animarte a entender cuáles son las reglas de juego. Vos podés hacer política, podés jugar al fútbol, vos que sos futbolero como Rossi, como yo, te gusta el fútbol. Al fútbol podés jugar con tipos que son habilidosos, tipos que son mediocres. Pero tienen que entender las reglas. Las reglas de juego, se agarra el fútbol con la mano, el área es penal. Entonces, las reglas. Y esto no es... Y lo digo porque escucho el reclamo de un montón de tipos que quieren colaborar. Cuando el presidente dice, che, mirá, me quisieron discutir punto por punto porque acá hay negocio de lobbies, está el lobby de la tabacalera, el lobby de la sacertera, el lobby de las nueces. ¿Cuál es el diputado? ¿Qué diputado? Me parece que algunos lo nombraron, ¿no? Yo no, no. Yo necesito un nombre y apellido porque esta es la forma. Bueno. Porque aparte a mí no me va en contra, no fumo, así que no tengo lobby con ninguna tabacalera, no tengo negocio inmobiliario, no alquilo. Con lo cual, digo, pongamos las cosas ¿sabes cómo se desdibujan los tipos que hacen lobby? Porque están ahí, están guarecidos y como vos tiraste con una escópita los tipos que hacen lobby para los empresarios, para los grupos económicos, para los grupos concentrados, yo lo veo en el Senado, tengo cara de volumen, lo uso en beneficio propio, sé cómo es el tema. Nombre y apellido, hermano, para que los decentes alguna vez puedan decir, estos son, estos son los que se lucran, esta es la casta, estos son los bandidos, estos son los que han hecho negocios, estos son los tipos que se enriquecieron con la política. Este, este, este y este. Senador, si vos decís que sabés quiénes son, y luego, bueno, este, que alguien lo dé, también, viste, porque tampoco se, pero yo no lo defiendo a mi ley, pero yo no revolvería, pero si yo, con pego, que hay un diputado, un senador, que labura para un lobby, voy a tener que denunciar, porque el lobby no está permitido. Hablaban de Grabois, ¿dónde se ejecutaron? ¿Cuáles son las villas que se mejoraron? Grabois fue a Córdoba, ahí lo exalzó y dijo que Dardora tiene que ser, lo dijo en la campaña del año pasado, ¿no? Digo que Dardora tiene que ser el próximo presidente, porque tiene un trabajo en el mejoramiento de villas, ningún tipo de control, no mejoró nada, nada a cambio. Nombre y apelido, ¿quiénes son los intendentes que tienen que controlar esas cooperativas y no las controlan porque van prendidos? ¿Quiénes son los gobernadores que admiten ese nivel de corruptela con el recurso público? Chubanco, todo ese discurso, mira, ¿y sabe por qué? Ahí lo tenía Pablo Rossi, porque hace 30 años que vengo con esto y me desdibujan, juega un maleducado, mira cómo habla, dice malas palabras, uy, qué guaso qué, qué pun, qué pan, cuando me quiere más cara. No, le digo, quedate con el fondo de la cuestión, no con la forma, quedate con el fondo, porque esto que dice mi ley lo vengo diciendo hace 30 años y hace 40 que hago política. Con lo cual yo te quiero decir, si nosotros en la Argentina no somos capaces de poner de qué lado están los decentes, de qué lado están los bandidos y creemos que son todos iguales, estamos jodidos porque no alcanza con mi ley. Necesitamos millones de mi ley, millones de tipos absolutamente inconmovibles en la lucha contra la corrupción. El problema no es ideológico, no es si son de izquierda, derechas, radical, pero ahorita el problema es la corrupción de la Argentina, la corrupción de su clase dirigente. Y en esa pelea yo quiero estar porque la vengo dando porque es la historia de mi vida, pero necesito, lo mínimo que necesito es que cuando vos, que sepa distinguir un tipo decente de un bandido, porque si no sabe qué te desmoraliza y te pone... Ahora, yo te pregunto, porque esto es algo que para la gente lo oye y... ¿Vos decís que vos lo llamás y no te tienes el teléfono? ¿Vos lo llamaste? No, no, no tengo el teléfono en mi ley, aparte no lo jodería porque entiendo, pero sí le dije al ministro Franco. Sí le dije al ministro Franco, le dije, ministro, arme una reunión. Arme una reunión. ¿Sabe qué le dije a Franco, lo he repetido varias veces? Le dije, mire Franco, yo no voy a estar en el quinearismo, pero no nos pongas en el lote de los indiferentes, porque lo peor que te puede pasar es que muchos que los que queremos colaborar nos coloquemos en indiferentes. Gracias, senador.